Probablemente habréis oído muchas veces esta historia, pero esta será la primera en la que escuchéis lo que realmente sucedió. Hace 5.000 años, la Atlántida era una bella ciudad construida sobre una isla. Era pequeña, sí, pero en aquel momento era el más grande y floreciente imperio de todo el mar. Los atlantes éramos buenos marineros, inventores y pensadores. Los dioses nos habían bendecido con el don del conocimiento y vivíamos pacíficamente, gobernados por Atlas, nuestro sabio y justo rey. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Surgieron otros pueblos, la envidia, los celos se apoderaron de nosotros. Nos volvimos soberbios y arrogantes y en lugar de convivir en paz con nuestros vecinos, nos preparamos para la guerra. Sometimos a todos los pueblos del mar y nos convertimos en los reyes del mundo. En el fondo, sabíamos que aquello estaba mal. Pero nuestro poder nos pegaba. Por eso, cuando ocurrió lo que ocurrió, nadie acudió a ayudarnos. No sabemos si fue un capricho de la naturaleza o un castigo divino, pero el caso es que hace cuatro mil años el mar se levantó en contra de nosotros y destruyó la isla de la Atlántida. Nuestra bella ciudad se hundió para siempre y nuestro imperio quedó derrotado. Sí, algunos lograron nadar hasta tierra firme y desde entonces vivieron como refugiados hasta el final de sus días, ocultando su lugar de origen. Nosotros adelante sobrevivimos bajo el agua, adaptando algunos edificios y llevando una próspera y longeva vida durante miles de años. Ahora solo quedo yo, el último guardián, el último Atlante. Gracias. 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 Gracias.